Hola, bienvenidos a WhyMe. El día de hoy vamos a ver los medios para discernir una vocación. El primer medio que hay que poner es sintonizar el radio. ¿Con quién? Con la estación que está emitiendo la señal. En la vida espiritual es igual. Yo empiezo a oír una canción que no es que me guste. Es más, me inquieta. Es más, me puede dar miedo. Pero sé que es importante y además es una melodía nueva. Lo primero que tengo que hacer es sintonizar. ¿Cómo anda tu vida cristiana? El primer reflejo podría ser casi de autoprotección. No, yo no quiero esto. Y entonces cierro y me alejo. Me voy de Dios. Error. Porque si resulta que era una verdadera vocación, ya te puedes esconder como Jonás, ya te pueden tirar al mar, ya te va a tragar la ballena, te va a devolver a la playa, perdiste mucho tiempo y no reserviste el problema. Primero, ¿qué medio puedo poner? Sintonizar mi corazón con el de Cristo. ¿Cómo se hace? Acércate a la Santísima Virgen. Como un hijo que cree que lo ama su mamá, reza a la Santísima Virgen. Un misterio del rosario. Por si no saben lo que es un misterio, es un padre nuestro y día sabes Marías. Todos los días, pidiéndole a la Santísima Virgen, ayúdame a tener la luz que necesito para entender qué quiere Dios en mí. Y segundo, o sea, tercero, confesión, Santísima Virgen. Y el tercer medio, hazte amigo íntimo de Cristo en la Eucaristía. Y el tercer medio, hazte amigo. Y el tercer medio, hazte amigo íntimo de Cristo en la Eucaristía. ¡Gracias!